Bueno, estas entrañables fiestas navideñas que estamos ya prácticamente en víspera, queremos también felicitar a estos empresarios que están luchando muchísimo todo el año y dando un servicio excelente y además, claro, que nosotros también disfrutamos de esta gastronomía sin tener que trabajar en casa. Ya está bien con trabajar fuera, que en casa nos facilita la vida para toda la familia. Así que vamos a hablar con el señor Javier Roble, que nos encanta, además también compañero de los medios, que también sabe muy bien transmitir todos esos mensajes y también para conocer cosas de aquí y defender también, que él también tiene su espacio de protesta, Javier, y me encanta, que me encanta siempre que te mojes y des la cara por todo. Bueno, estamos aquí en la rosticería, este espacio que ya lleva su trayectoria y yo creo que tiene muchas cosas nuevas que contarnos antes de que finalice el año y comience año nuevo. Ha habido cambios, ¿no, Javier? Buenos días. Buenos días. Bueno, siempre hay cambios. La verdad es que el mundo es cambiante. ¿Quién nos iba a decir hace unos años cómo íbamos a estar ahora? Y ahora vuelve otra vez a haber cambios. No sabemos qué va a pasar hasta Navidad. Yo soy optimista. Yo creo que al final no pasará nada, pero nos tienen siempre con el corazón en el vilo, en un vilo, para saber si sí o si no. Ahora, yo me van a perdonar tus telespectadores, pero os veo con una cara de felicidad de haber comido buen marisco hace poco que no se os puede quitar. Tenéis carita de centolla. Mira, cuando probemos las croquetas, esa que tienes ahí que ya le he echado yo el ojo. Ah, hemos traído al mejor maestro croquetero de España. Estaba en Madrid, estaba a punto de montar una gran industria y se ha venido con nosotros a mostrarnos, porque la croqueta es una cosa que a todo el mundo nos gusta, pero tiene que quedar cremosa, tiene que quedar crujiente por fuera, tiene que tener sabor, tiene que tener todo ese ingrediente hecho con amor que tiene una croqueta, como cualquier guiso que se hace a baja temperatura y en ollas de hierro. Claro, eso tiene su truquillo también, porque hay croquetas que las come por ahí y es todo una masa de harina y que eso pues tampoco os gusta, entonces tiene que tener también su consistencia, que si tiene jamón, que si es verdad que lleva jamón, que si lleva, como en este caso hay algunas que tiene gula que nunca lo había escuchado, que tiene que estar buenísima, que lleve el producto, ¿no? Es de la esencia. Claro, la croqueta tiene que tener de todo y además aquí estamos haciendo croquetas para celíacos y alguien me dirá, croquetas para celíacos, pero ¿cómo hacen ustedes para el tema de la harina y para la bechamel? Pues estamos haciéndolo. Sí, señor, las croquetas que estamos ofertando son para celíacos, es decir, no tienen gluten y tienen sabor. Esa es la cuadratura del círculo. Para todos los gustos, ¿no? Que la quiera de carne, pescado, jamón, de todos los gustos, ¿no? Bueno, estamos haciendo ahora probaturas, estamos intentando probar sabores, estamos, el otro día hicimos unas espectaculares, está mal que lo diga yo, pero bueno, como no tengo abuela, pues está bien. De morcilla con chorizo, hoy hemos hecho croquetas de gula, la gula del norte, hemos hecho croquetas de pollo al curry, hemos hecho croquetas de jamón, por supuesto. La verdad es que estamos haciendo muchas variedades para ir buscando, porque cada uno tiene su croqueta, cada uno tiene su paladar y cada uno tiene su gusto. La verdad es que la pinta es muy buena, no la he probado, pero la voy a probar, y te doy la enhorabuena, porque siempre estás innovando, siempre estás teniendo cosas nuevas, ahora estabas ahí, vas a dar también un arroz innovador, o sea, siempre estás con lo último del mercado y lo mejor de lo mejor, o sea, estás convertido en un espacio gourmet divino. Bueno, nos habéis pillado justamente hoy hablando con el dueño de uno de los mayores molinos que hay en España, de los más pequeñitos, pero de los que más calidad tienen, todavía no voy a decir el nombre, pero que probablemente vamos a ser los únicos en tener ese arroz en toda la Costa del Sol. Y ahí estamos intentando llegar a un acuerdo con él, porque cada producto tiene su producto, cada plato tiene su especialidad, y seguramente aquí vamos a tener el mejor arroz del mundo, no solo para las paellas en seco, sino también para el arroz con leche, porque también hay un arroz especial para el arroz con leche. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo, porque no es lo mismo hacer un arroz con un tipo, una paella con un tipo de arroz o el arroz con leche con otro arroz, o sea, cada cosa se le da su punto, ya sea más cremoso, más seco. La cocina es todo un mundo y tú estás sacando de él todo lo mejor, así que de verdad te doy la enhorabuena del tiempo que te conocemos, vemos que apuesta por la calidad y eso te avala. Bueno, al final la calidad es lo más importante, la calidad, el gusto del cliente, la evolución, no puedes tener siempre lo mismo porque de todo te cansas. Y entonces hoy vosotros vais a probar también unos rollitos nuevos que hemos hecho, que ya nos dirás que os lleváis la exclusiva, porque hemos hecho cuatro y la verdad es que los hemos utilizado simplemente para probar, porque estamos en ese proceso de prueba, de hacer nuevas cosas y de ir poco a poco innovando y cada día más trayendo novedades y probando sabores y probando gustos y probando texturas y probando un poco de todo, de todo. Pues enhorabuena Javier, y como estamos en Víspera Navideña, como dije al principio de la introducción, me gustaría que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general, sobre todo tus clientes, tus amigos, para todo el mundo. ¿Cómo le sigas el mensaje, Javier? Yo creo que en este momento el mensaje más fácil que se puede dar es el de que la gente aproveche y disfrute de sus seres queridos. Hemos pasado unos años muy complicados donde quizás a muchos hemos perdido familiares, amigos, y hay que tener la oportunidad de volverse a reencontrar con la familia, con los amigos, con esas personas a las que quieres y que desgraciadamente últimamente no te lo ponen fácil poderlos ver. Aquí estamos nosotros manteniendo la distancia de seguridad, tú con mascarilla, yo sin mascarilla por aquello de que si no, no me oigo porque cada día estoy más sordo, pero al final lo más bonito es poderte reencontrar y evitar que nadie se quede solo en esta Navidad. Qué bonito mensaje, es verdad, la soledad es muy triste cuando no se busca. Muchísimas gracias por tus palabras, Javier. Y nada, yo creo que todo el mundo es bienvenido aquí a la Rosticería, ¿no? Ya sabes, nosotros hacemos poquitas cosas, pero las hacemos con mucho cariño y las hacemos con mucha ilusión, intentando que al final, como os he dicho más de una vez, la comida une. Cuántas cosas se han arreglado alrededor de una mesa, cuántas guerras se han podido evitar, cuánta paz se ha podido dar a través de una mesa buscando soluciones, porque al final la buena comida siempre, siempre une. ¿Una recomendación gastronómica para esta Navidad? La felicidad. Qué mejor, ¿no? Receta para ello, ¿no? Ya está. Bueno, Javier, cuando prepare esos platos ya previos a la Navidad, para que no tengamos que estar todo el día cocinando, que esperamos gente de fuera, esperamos familia, y eso de estar dos días en la cocina, como que no os gusta mucho. Así que ya nos dirá cuáles son esos platos que vas a preparar. Como estamos empezando casi el mes, ya vendremos cuando tengas aquí tu Papá Noel, que espero tenerlo, que el año pasado teníamos que ir Papá Noel recibiéndonos muy simpáticos y repartiendo a domicilio, que seguimos en esa línea, ¿no? Sí, intentaremos que venga Papá Noel. Ya sabéis que tenemos siempre preparado cosas para los niños, porque al final una Navidad sin niños y sin nuestros mayores no es una Navidad. Es decir, los que somos jóvenes, hombre, de espíritu. Pero queremos siempre estar rodeados de nuestros seres queridos, de nuestros mayores, de nuestros niños, de nuestros nietos, porque al final la juventud es felicidad completa. Muchas gracias, Javier. Enhorabuena por tu negocio y que vaya fenomenal. Gracias. Siempre a vosotros. Muchas gracias por esa labor ingente y de ayuda a todo el sector y a todo el mundo que hacéis de manera impagable. Muchísimas gracias.